Música Los bebés gorditos son lindos y sanos. Los bebés hispanos tienden a tener sobrepeso. Los niños gorditos son lindos. Los niños necesitan una hora de ejercicio al aire libre cada día. La diabetes es parte de mi familia. Una alimentación saludable puede prevenir la diabetes. Los niños necesitan beber jugo. El agua es mejor para calmar la sed. Ofrecer refrescos es cortés. Solo tomar refrescos en momentos especiales. Los biberones o teteros son más fáciles. Amamantar es mejor. Es mejor la leche sin grasa. Solo leche entera hasta los dos años. Beba refrescos para las náuseas matutinas. Es bueno controlar la cantidad de azúcar que se consume durante el embarazo. Es que está comiendo por dos. El bebé se alimenta de lo que usted come. ¿A quién debemos creer? ¿Qué información se ha transmitido por generaciones o qué nos dice la ciencia hoy? Ahora sabemos que la ruta para tener una buena salud empieza incluso antes del nacimiento. Los primeros mil días empiezan desde el inicio del embarazo y continúan hasta que el niño tiene dos años. Y es donde se deben desarrollar buenos hábitos alimenticios. Estos serán una base importante de conocimiento para cuando el niño tenga dos, doce, veintidós e incluso para la abuela que tiene setenta y dos. Es importante empezar con una alimentación saludable lo antes posible, sin importar su edad. Empiece hoy mismo. ¿Sabía usted que los niños latinos consumen mucha más azúcar que un niño promedio? Esto es algo de nuestra cultura que debemos cambiar si queremos que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes. Entonces, empecemos aquí. ¿Cómo podemos hacer este cambio? Puede darle a su hijo una manzana dulce en lugar de un pastel. Es un buen primer paso. Piense en todas las cosas buenas que tiene una manzana, además de su sabor dulce, fibra, vitaminas y minerales, que mantienen a su hijo saludable. ¿Pero qué pasa con los productos que usted compra? ¿Cómo puede saber cuánta azúcar hay en las cosas que su familia come o bebe? Para tomar mejores decisiones, necesitamos toda la información posible. Palabras como natural o de dieta no son confiables. Un excelente punto de partida es aprender a leer las etiquetas de los alimentos. Cada paquete de comida o bebida debe siempre tener dos cosas. Una lista de ingredientes y una etiqueta de nutrición para que sepamos qué contiene. En la información nutricional hay mucha información sobre proteínas, grasas, sal y azúcar. Por ahora, hablemos de un elemento importante, el azúcar. Sabemos que comer y beber azúcar puede aumentar nuestro peso. ¿Pero sabía usted que el azúcar también está relacionado con las enfermedades cardíacas y, por supuesto, con la diabetes? El azúcar es un carbohidrato, así que miremos la lista hasta que veamos los carbohidratos totales. Debajo se enumera la fibra y el azúcar. Este jugo no tiene fibra. Nuestro cuerpo necesita un alto contenido de fibra para ayudar con la digestión y el azúcar en la sangre. Comerse una manzana entera sería mucho mejor que tomarse este jugo. Volvamos a la etiqueta. Dice 23 gramos de azúcar. ¿Cómo sabemos cuánto es un gramo? Hay una manera muy simple de averiguarlo. Vamos a usar una cucharadita de medir. Un gramo de azúcar es la cuarta parte de esta cucharadita. Entonces, 4 gramos hacen una cucharadita. Si la etiqueta dice que tiene 23 gramos de azúcar, dividamos 4 en 23. Tenemos casi 6 cucharaditas de azúcar en este jugo. ¿Alguna vez le daría a su hijo 6 cucharaditas de azúcar? ¿Por qué comemos tanta azúcar? Porque nos gusta el sabor. Pero hay otra razón. Los niños latinos están aprendiendo a comer más azúcar porque la publicidad está dirigida a ellos. Nuestros niños ven un tercio más de comerciales de televisión que los invitan a comer azúcar. Los padres y abuelos tenemos que mostrar a nuestros hijos y nietos una manera más saludable de alimentarse.